Los Infamosos del Barrio te presentan Los Infamosos del Barrio Los Más Cachonos, Los Infamosos del Barrio Y llegamos con el Infamoso Chupón Desde St. Louis, Missouri Y goza el Infamoso Miki Eso Y el Guerrero El Infamoso Güero Goza Y esto es otro éxito más Del Infamoso Rodo Ortega Allá en Guerrero Y el Bushway La Infamosa Lupe Y todas las Infamosas del Barrio Goza Los Infamosos del Barrio Los Infamosos del Barrio Los Infamoso Los Infamoso